y muy buenas a todos como están espero que estén bastante bastante bien porque es muy bien más y bueno antes que nada quiero decirles que hoy no voy a subir vídeo de noticias pero estaba buscando noticias de todos modos aunque no suba vídeos siempre siempre estoy investigando y me acabo de enterar de esto que ya subieron las reglas de cómo va a ser el draft y es bastante interesante porque no sé a ver ahorita se las voy a decir y ya se las voy a ir explicando una por una este martes durante smackdown en directo la ww realizará el drag que dará comienzo de nuevo a la extensión de marcas a dos días del evento la empresa ha revelado una serie de reglas esta parte no la entendí que dice la primera es que va a usar a la marca que realice la primera de la primera elección obviamente eso sí lo entiendo no o sea va a empezar el programa y raw va a ser la elección la primera pero dice esto la segunda es respecto a la duración de los programas ya que cada dos elecciones de smackdown dos horas raw tres horas recibirá tres eso no entiendo es no entiendo dice ya que cada dos elecciones de smackdown y dice dos horas raw tres horas recibirá tres no entiendo eso eso sí no lo entendí pero bueno pasamos a lo demás además respecto a equipos contarán como uno o sea los equipos van a ser solamente como si fuera una persona a menos que los gerentes generales quieran a un miembro en particular entonces eso es bastante interesante porque pueden separar abre y zango pueden separar a en su casas pueden separar a no sé a qué más a los darle boys de hecho en su casa yo creo que los van a separar por una razón porque hace mucho se dijo que a abins backman le gustaba mucho mucho caso entonces yo creo que los van a separar finalmente habrá seis elecciones que puedan sacarse de nxt esto es lo más interesante que puede haber en este mundo porque habrán seis elecciones que puedan sacarse de nxt entonces yo creo que de esas seis elecciones segurísimo segurísimo está finvalo así se los se los firmo ya aguarden este tuit aunque no este es el procedimiento a seguir al parecer los gerentes generales serían los que decidan los luchadores en vez de luchadores al azar a continuación una lista de los empleados de ww en entonces ellos no van a sacar por ejemplo de esos concursos que que le dan vueltas a una no sea una caja y que van sacando papelito no los los gerentes van a escoger a sus luchadores entonces va a ser al azar supongo que los primeros en escogerse van a ser a los luchadores como john cina roman reigns set rollins y todos ellos pero bueno ahora les voy a dar la lista de los empleados de ww que son bueno vamos a empezar con los hombres que son y esta es alberto del río apollo cruz baron corbyn big show brown strowman bray wyatt brock lesnar cesaro chris jericho darren john con bob bachlund dean ambrose kane dobs igler eric rowan jack swagger john cena calisto kevin owens mark henry neville randy orton roman reigns rusev con lana sammy zayn set rollins sheamus in class de miss con maris tato sony y zack rider ahora los tag team que son brysango enzo y kass callous y anderson gold truth shinning star que son épico y primo social olcas de ascension de darle boys the new day los uso los vows de villians y ahora voy a decirle las mujeres que son alicia fox becky lynch charlotte anna brooke eva marina o mi natalia page y sasha banks y su mario como curiosidades está que the undertaker no aparece como uno de los candidatos a ser elegidos por hey man no aparece como acompañante de brock lesnar tampoco aparecen los lesionados lujar pero nicky bella y emma aparte los miembros de la familia guaya parece como individuales eso se me hace bastante interesante porque yo les había comentado hace mucho que me gustaría que eric rowan lujar per y cómo se llama y bray wyatt se quedan en rau no no al revés la vez era bray wyatt se queda con brun strowman en rau y lujar per y eric rowan se quedan en smackdown para hacer algo más interesante y que ellos sean los que siempre unan a estas marcas no eso eso me gustaría pero quién sabe entonces aquí están las reglas espero que les haya gustado a mí sí me gustó me encantó la idea solamente tenemos que esperar un día nada más solamente un día para que sea el draft lo que esperábamos mucho desde hace mucho tiempo y bueno espero que les haya gustado si fue así de like suscríbanse comparten y comenten que sea mucho ayuda para el canal espero que ayuden a la serie de pokemon que en verdad me encanta jugarlo pero nota no está teniendo el mismo apoyo así que espero espero que me apoyen en esa serie y nos vemos en el siguiente vídeo adiós